Hoy, justamente hoy, vinieron la noticia de que estoy nominado a cuatro premios, a cuatro categorías, perdón, del premio Billboard. Entonces, pues, ando así como que... ¡Ah, qué padre! Muchas felicidades. Eso es bueno. Gracias. También tengo nominación para el iHeart Latino y para el premio Lo Nuestro. Estoy preparando la gira de 2019, como decir, a las ciudades de México porque el año pasado me dediqué mucho a Estados Unidos. Fui a 31 ciudades y nada más vine a hoy aquí en México. Entonces, este año me voy a dedicar un poquito más a atender a mi público que está aquí en México. Y en marzo, a mediados, estreno un sencillo, un remake con la rey de la banda Limón. Así que tengo eso. Y estoy en pláticas para ver si logro hacer una colaboración con Becky G, Natalia o con Mon Laferte. Entonces, es lo que andamos trabajando en la compañía, ¿no? Súper bien. Sí. Súper bien. Oye, tú que manejas lo electrónico, pero pues te has ido más por las mezclas con cumbia y todo eso. Pero, ¿qué más te gusta? ¿Qué más te influye? Sí. A mí, mi música la hago mucho, me gusta nutrirla de redes, estilos. Dentro de lo electrónico me gusta mucho el New Age, el House, el Chill out, el Ambient. Son muy transportantes estos géneros. Pero fuera de lo electrónico, me gusta mucho la música clásica. No soy así como un conocedor, pero sí hay ciertas obras y ciertas creaciones que me inspiran mucho. Por ejemplo, me gusta mucho la obra de Chopin, me gusta el piano nocturno, me gusta mucho el Sugar Plouffer de Tchaikovsky, hay, hay bastante y me gusta incluso que muchas de las canciones pueda yo incluir algunos elementos de la música sinfónica, como se puede leer arpa, acústica, a pesar de que todo se ha ampliado hecho en la computadora suena muy bien, con ciertos trucos de producción, pues lograr que la gente jure que es una grabación orgánica como en realidad se ha ampliado. Y obviamente también tengo pues la esencia de la parte original mexicana, pues la obra de Marco Antonio Solís, de Juan Gabriel, la obra de Rupera, siempre me ha gustado la música norteña también, mi abuela pues era de San Luis Potosí, así, hay mucha música norteña. Sí. Básicamente es todo. Es que haces, bueno, tienes gustos muy diversos, definitivamente, este, porque de pronto piensas que si estás como en géneros más urbanos, pues no es por ahí, no es que te vaya a gustar la música clásica, pero entonces esto quiere decir que puedes, de repente podemos escuchar algo muy diferente. Sí, pues es que todo es posible. Yo comencé haciendo música trans, luego hice house, después un tiempo hice algunas pequeñas piezas de música clásica, un tiempo canté el coro de la iglesia, entonces también escuché algo de canto gregoriano, entonces yo cuando mi papá era tecladista, yo lo acompañaba a las fiestas, yo tocaba norteña, música ranchera, música andina, de varios. Super bien. Y entonces definitivamente ya la carrera espacial se quedó a un lado? Pues, yo la verdad nunca fui de un solo sistema, más bien me gustaba mucho la ingeniería de los sistemas, hacer como si fuera el gerente que ensambla los sistemas espaciales, y a la fecha hago algo parecido en la música, ensamblo los sistemas, en mis shows, pero ahorita estoy patrocinando a unos estudiantes que están haciendo una nosantelita de California, y que están ahí en el centro AIMS de la NASA, y el objetivo de la misión es, pues, mandarlo para el espacio, y ahí se hizo la primera etapa, que fue poner un cohete que sube y se queda en la atmósfera arriba y regresa, y fue exitosa, entonces, aunque no estoy así como que yo metido allá en la parte de ingeniería precisamente, pero sí lo estoy haciendo lateralmente. Que padre, que bien, sigues en la jugada. Si. Y en el caso de ATT, que también, bueno, tu carrera ha sido meteórica realmente, este, ¿cuántos años llevas ya? Porque digo, yo te he entrevistado otras veces. Sí. Cuatro años. Y realmente es poco, poco el tiempo que ha llevado. Este, ¿a qué le atribuyes ese, ese boom también en tu carrera? Pues yo creo que al trabajo, cada composición que hago, pues sí le meto como todo, claro, intentando que me guste, primero que nada a mí, y luego ver quizá comercial, y pues, es eso, yo creo que le meto mucha pasión a lo que hago, y aparte pues, no sé, el acercamiento con los fans, yo creo que es también muy, muy puro, me encanta llevarme con ellos como una forma de amistad, y pues, siendo amistad, pues, yo creo que esas dos cosas son pilares muy importantes para esta carrera musical, estar agradecido con quien te haga lo que tienes, y aparte pues, echarle ganas. Súper. Y volviendo un poquito al, al tema de Sola, eh, bueno, tuve el gusto de escucharlo, está padre. ¿Se usó? Sí, 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 está padre la mezcla. Este, como te decía, eh, y le decía a Atlas hace rato, le digo, bueno, es que también, este, partimos de una canción padre, una buena canción, le digo, mira, yo cuando lo escuché en tu disco, a mí me gustó, a mí me gustó en lo individual, y, eh, pues, metiéndole un poquito más de, de elementos, pues simplemente se enriqueció, ¿no? Entonces, entonces estuvo padre, y yo creo que, que va a estar muy interesante la respuesta. Bueno, ya la están teniendo, ya la están teniendo, sí. Oigan, y nos pueden cantar un poquito de la canción para concluir la entrevista, ¿sí? Sí, sí, venga. Órale, va. Lo que tiene esa mujer, que no se aferra a nada, si la vienes a convencer, te hace tragar esas palabras, ella no creen los falsos amores, ni que traten de conquistarla, mucho menos que le lleven flores, que por ahora no se casan. Dicen que no quieren nada, que ella quiere estar sola, que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona. Muchas gracias. Gracias a estas redes sociales. Sí, por favor, regálenle a las redes. Las mías son arroba Rhymix Music, en todos lados. Las mías son arroba Atli Garza, Atli Garza todo junto, en todos lados. Gracias, nos regalan un saludo para La Fuga, para los seguidores de La Fuga. Claro. Va. Hey, ¿qué pasa? Aquí tenemos a mi empresa Atli Garza, y aquí Rhymix. Y mandamos un beso muy grande de las seguidores de La Fuga. Adiós. Adiós.